Guitarras del alma, cómo poder olvidarme Si en el surco de la vida siempre supo acompañarme Un canto puro, sereno, que amaba mis heredades Era vivir la cosecha, al labriego, a la comadre Toda mi casa cantaba con alegría en el aire ¿Por qué canto la tonada? Eso habrán de preguntarse Y es que la vi enamorada por las noches de mi valle Todo el macizo andino y su nevea limpia Contemplan a la luna desde la cima Que con traje de plata y fresca sonrisa Acaricia el rocío que hay en tus viñas Y yo contemplo el cielo que pinta el alba Y me prendo al lucero de la mañana Y entonó las estrofas de una tonada Por recibir la sombra de mi nostalgia Mi vieja Mendoza Aunque el tiempo te cambiara No han de cambiar tus costumbres Ni el aire de tus tonadas ¡Gritan Coyana! El cauce en tus acequias Mendoza vieja Van premiando de sabias tus viñas nuevas Engordando racimos que en las bodegas Se añejarán de roble las bordelesas A todos los presentes va la tonada Que brota del fondo de mi garganta Ustedes son el fruto que lo podrán Tijeras de amistad en la vieja parra Mi vieja Mendoza Aunque el tiempo te cambiara No han de cambiar tus costumbres Ni el aire de tus tonadas Oh 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 byl ¡Sen thema vale laagne! ¡Gritan Coyana! ¡Te perd entender!